Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado ¿Cómo estamos cerrando? Estamos cerrando en un mercado mixto, ok? A primera hora cuando recibimos los números del PPI, el índice del precio productor que salieron sobre las estimaciones que nos indica que la inflación está ahí y está para quedarse incluso subió, salió sobre las estimaciones ¿Quién nos quiere dar a entender esto? Que quizás el CPI del día de mañana que van a salir 8 y media de la mañana, hora Nueva York, hora este los Estados Unidos, va a salir sobre las estimaciones Más que todo hay que prestar atención a la inflación subyacente ¿Cuál es esta? La que no incluye comida ni energía y hay que estar atento a las rentas, por favor, te lo vengo diciendo desde ya días Ese sector incluye el 30% del CPI y esta ha estado subiendo y podría subir más Tenemos una tasa de intereses para comprar una casa O sea, las hipotecas para comprar una casa más del 7% que se hace difícil comprar una en estos momentos y que hacen las personas ir a buscar renta pero como hay mucha demanda y poca oferta, entonces los precios tienden a subir ¿Ok? Tienden a subir y esto está metiendo mucha presión inflacionaria así que está midiendo la inflación allá afuera que no incluye comida ni energía energía nos va a ayudar para este mes pero si petróleo sigue subiendo como lo está haciendo en este momento para el siguiente mes que vamos a recibir la inflación vamos a recibir la inflación de octubre, en noviembre, el 10 de noviembre podríamos ver otro impulso hacia arriba de la inflación así que vamos a ver como los que nos dicen mañana estos numeritos a estar muy atentos recuerda, 8 y media de la mañana hora este de los Estados Unidos ¿Ok? se espera para el CPI anual ¿Ok? esto es que no incluye energía ni comida subyacente que la tenemos acá de 6,3 que la tenemos a 6,5 o sea un incremento y esto no es bueno y si esto sale así o sobre esto el mercado no le va a gustar para nada ¿Ok? la anual la subyacente la que estamos hablando un incremento de 0,6 a 0,5% para el mes de septiembre mensualmente este es anual este es mensual ahora vamos al CPI en sí ¿Ok? anual se espera que de 8,3 que lo tenemos en este momento llegue a 8,1 y este numerito el mercado le va a valer se lo va a pasar yo sabes por dónde porque puede salir a este 8,1 o 8% y que anualmente nos esté indicando que la inflación esté cediendo terreno pero esto ayudado por la energía solamente ¿Ok? la que quiere ver el mercado y la reserva federal es esta inflación subyacente te vamos a poner otro gráfico acá que ya te lo hemos puesto pero lo vamos a volver a repetir nuevamente es este gráfico que lo vas a recibir el día de mañana la azul inflación el CPI en sí que incluye todo ¿No? y la rojita es la inflación subyacente que no incluye comida ni energía esto queremos ver que caiga hacia abajo no hacia arriba vamos a ir al otro gráfico que tenemos por acá es este ¿Ok? esta gráfica no la quiere ver así el mercado si esto sale 6,5 que se está viendo entonces se va a salir a nivel que la teníamos en el mes de marzo de este año que ves esta gráfica acá o esta barra ¿Ok? esto no quiere ver el mercado quiere ver que esto siga hacia abajo y no para arriba la inflación muchachos ha llegado para quedarse por mucho tiempo y sobre esto es que la reserva federal va a actuar y va a seguir o va a subir los tipos de intereses dependiendo de estos datos que vamos a recibir mañana porque la reunión recordemos que es primero y dos de noviembre que se hace dos sale pago era decir ahí mira subimos los tipos de intereses por esto y X o Y razón ¿Ok? 0.50 0.75 hasta de un punto depende de estos datos que salgan mañana si estos datos salen al 6,5% o más la reserva federal nos pudiera salir con una sorpresa de un punto subir los tipos de intereses a un punto ¿Ok? ya tú sabes la inflación normal puede bajar y eso al mercado le va a ver ¿qué es esta? la anual quizás el techo es el 9,1% no lo vamos a saber aún porque la otra sigue subiendo repitiendo si petróleo sube de precios sobre los 100 dólares por barril durante este mes hay que preocuparse para la inflación que va a salir el 10 de noviembre que es el otro CPI que vamos a recibir desde el mes de octubre podría hacer que estas barras sigan subiendo más ¿Ok? estamos en peligro vamos a ver si el mercado mañana ¿cómo se lo toma? si sale esto por encima tortazo el mercado tortazo después de los datos 8,5% 8,35% 8,40% vamos a ver esas gráficas corregir con mucha fuerza si el mercado se lo toma negativo ¿Ok? que pareciera que se lo va a tomar negativo si se lo toma positivo a pesar de que tengamos noticias negativas cuidado porque te va a hacer trampa pensando que nos vamos el mercado se lo toma positivo y al transcurso de las próximas horas tortazo porque el mercado sigue de traicionero si estos datos salen sobre las estimaciones estamos hablando no el CPI en sí estamos hablando de esta gráfica que estás viendo acá esa gráfica ¿ok? en el mes de agosto se elevó demasiado y hoy para el mes de septiembre podría elevarse más 6,5% y esto es lo que no quiere ver el mercado ni la reserva federal ¿ok? porque esa inflación significa que no está cediendo terreno y que la subida de los tipos de intereses no están funcionando para nada ¿ok? recesión se viene pronto a las puertas de las esquinas ya estamos en una no lo vamos a saber hasta cuando se haga oficial y no es la reserva federal que va a ser oficial la inflación es otra oficina que se encarga de esto ¿ok? cuando esa oficina lo haga oficial quizás el mercado también se lo tome positivo dependiendo de donde estemos mañana se podría meter miedo pánico en los mercados podríamos tener capitulación ya o estar cerca de ella vamos a ver mañana cómo será con más con la subir los tipos de intereses a estar atentos posiblemente tengamos mejores oportunidades de las que ya hemos tenido por eso hemos estado operando con gestión de riesgo en todo momento gestión de riesgo otra cosa vamos a volver al gráfico anterior ya te expliqué esto en el video anterior a cuáles ítems o a cuáles numeritos vamos a prestar atención en esta gráfica comida por favor comida que esto está subiendo ok vámonos ir a energía que la tenemos acá energía gasolina que todo esto me se retrocede y quizás van a seguir retrocediendo y que nos van a seguir ayudando para este cpi vamos a prestar atención también a la electricidad en sí la que utilizamos en la casa a esto sigue subiendo o disminuyendo también los carros usados muchachos que incrementaron los carros nuevos incrementaron la ropa también subió ok la ropa gastos médicos también subieron vamos a ver cómo vienen esta vez renta que subió transporte subió a pesar de que la gasolina estaba cayendo en el último mes de agosto transporte subió ok la teníamos menos 0.5 y lo volvió a recuperar 0.5 positivo nuevamente ok servicio medio como lo podemos ver acá subió 0.4 a 0.8 por ciento renta hay que fijarse muchachos renta que lo tenemos acá como shelter ok 0.5 a 0.7 vamos a ver mañana quizás salga 0.7 0.8 0.9 o hasta de un punto ok que esto va a subir más inflación subyacente que no incluye comida ni energía así que estar atento a estos numeritos mañana esta fila acá ya no va a ser agosto sino que va a ser septiembre hay que prestarle mucha atención ok esta línea roja que es la que va a mover al mercado ok muchachos y me estoy enfocando mucho tiempo en esto y estamos hablando mucho tiempo de esto muchachos es porque estamos manitos abajo el día de hoy a esperar el día de mañana porque mañana será el gran día y cómo se va a ver o cómo se va a mover el mercado vamos a ver cómo se mueve ese mercado cómo toma estos datos el mercado y qué presión le mete a la reserva fea si estos datos salen sobre las estimaciones de por sí ya tenemos las expectativas de la subida de los tipos de intereses que va a ser 0.75 pero esto puede cambiar y también te lo mencioné en el video anterior se puede eliminar 0.50 si los números de cpi salen sobre las estimaciones y vas a ver 0.75 y de un punto ok vamos a ver otra cosa que recibimos el día de hoy fueron unas minutas de la reserva federal que nos están indicando que van a mantener las tasas de intereses ahí arriba o se puede quedar por mucho tiempo ahí arriba y que van a ser agresivos en subir estas hasta que la inflación sea terreno y que ellos están pensando que el crecimiento del producto interno bruto para el tercer trimestre esto ayude a reducir la inflación y que esa fuerza laboral tiene que caer y que el desempleo tiene que crecer ok objetivo que tiene reserva federal llevar el desempleo es al 4.4% y esto salió todo lo contrario cuando lo recibimos 3.7 3.5 negativo para la reserva federal más presión la reserva federal tiene un trabajo grande tremendo y todo lo que está haciendo pareciera que no está sirviendo para nada quizás entremos en una recesión y la inflación siga subiendo y tampoco sirva para nada vamos a ver ok el desempleo quiere que incrementes para quitarte poder adquisitivo allá afuera para que no sigas gastando plata aunque tengamos una inflación muy alta y siempre lo he mencionado al público le vale si tenemos una inflación al 20 al 30 lo que sea siempre va a seguir gastando ok allá afuera comprando casas pidiendo préstamos tú sabes que la deuda la tenemos como en el 2008 en este momento ok algunos sectores no están como en el 2008 por ejemplo bienes raíces los bancos hoy están más preparados hicieron nuevas reglas nuevas leyes después de 2008 colapso cruzo en el 2008 muchas cosas han cambiado que se va a repetir la historia no lo sabemos pero el miedo y el pánico o el recuerdo cuando hablamos de recesión se viene y es donde se mete en pánico las personas cuando se habla de recesión cuando la recesión se haga oficial mucha gente va a estar en pánico muchos van a perder su trabajo compañías ya no van a contratar ya muchas están dejando de contratar van a despedir dicen no pero es que en el lugar donde yo vivo aquí están contratando sí recordemos que la compañía viene a la época de navidad donde contrata gente temporal pero pasando estas fiestas todo este montón de gente que van a contratar va para afuera o recortar las otras gente que ya estaba también teniendo un horario completo un full time porque las compañías se van a preparar dicen viene una recesión en camino yo voy a recortar gastos y lo primero que una compañía recorta son los empleados ¿por qué? porque es la salida más grande de capital que tiene una compañía los sueldos de los empleados por ahí se empieza a recortar personal va a recortar gastos dejar todo lo que te da productividad y quitar lo que no te da lo que no te produce nada recortar personal ok se están preparando y muchas grandes compañías como las que tenemos nosotros en nuestra cartera están lo haciendo un google un amazon un tesla por mencionarte algunas todas estas microsoft meta recortando personal snapchat recortando personal ok entre otras muchísimas que te lo hemos mencionado muchísimas veces aquí también valga la redundancia todas se están preparando porque la rejeción la vamos a comer tarde o temprano queramos o no queramos y debemos estar preparados tanto psicológicamente para ver retroceder nuestras acciones más quizás de donde están quizás tengamos un impulso nuevamente ok y vengamos a buscar el piso que ya tenemos o caer el 75% en averaje completo en los mercados en la historia que hemos caído cuando estamos en una reacción en este momento estamos casi un 26% bajo en el SP500 si le incluimos una reacción vamos a caer un 10% quizás un 15% más ok quizás vamos a ir un poco más del averaje porque no sabemos cuánto tiempo pudiera durar una reacción en este momento ya tú sabes que el averaje va entre 6 12 18 meses hasta 2 años o más se puede alargar y por eso cuando entramos al mercado siempre entras con cuidado con cautela con respeto no es que yo sé todo acá y voy a meterme voy a meterme con todo mi dinero que tenga y no gestionamos bien tus entradas nosotros hemos tomado como referencia precio 2019 2020 para hacer nuestros movimientos y desde ahí vamos ok y no es que lo vamos a volver loco siempre te he dicho mira a mí me gusta Tesla a mí me gusta Google y no sólo porque están Google a los 96 y los 98 dólares que está voy a meter voy a meter todo que me voy a volver loco meter todo no qué pasa si Google viene a caer a los 50 dólares me voy a quedar con los brazos cruzados y me voy a perder esa oportunidad de hacer cosas abres y de agarrarle a un precio mejor porque me acabé todo el dinero ahí arriba ya se cometió ese error en el pasado allá cuando tuvimos el retroceso en junio julio no volvamos a repetir la misma cosa nuevamente ok recordando yo no soy tu asesor financiero ni pretendo ser lo que hoy es que es una simple información una opinión nunca lo vais a tratar como una idea para invertir ni para comprar cualquier activo financiero ok ni vender siempre hacer tu propio trabajito y nunca inviertas con opiniones de otros pero no subestimemos al mercado porque este no se equivocan los que se equivocan somos nosotros y ya tú sabes que cualquier error acá se paga con plata ok muchachos seguimos el efectivo vuelve a ser el rey ya que los administradores de dinero no tienen prisa por asumir el riesgo con el aumento de las tasas de intereses ok gradualmente muchos están en cash cash es poder en este momento cash es el rey porque el mercado puede seguir retrocediendo y se van a aprovechar mejores oportunidades puede venir una venta masiva podría venir capitulación ok se le conoce a eso capitulación es cuando todo dice mira esto no sirve la bolsa no sirve como han hecho los milenios o la generación no sé qué que salió la noticia el otro día los más jóvenes muchachos que se están metiendo en la bolsa dice mira esto no sirve solo caer y caer todos los días eso es capitulación ventas masivas que ves porque todos dicen que se va a ir o se va a acabar el mundo a eso lo conocemos como capitulación para ponértelo en términos sencillos y si el mercado el día de mañana se da un tortazo de lo que se da de esos buenos que puede caer un 4 o un 5% o lo que caiga no te vayas a meter en miedo veámoslo como oportunidades no como miedo no te llenes de pánico estamos invirtiendo para largo plazo tú sabes que para largo plazo esto se va a recuperar y estamos ganando compañías de calidad a muy buenos por eso que cuando esto diga rebotar nuevamente o ya salgamos de este hoyo donde estamos metidos los vamos a recuperar yo sé no estás solo todos estamos perdiendo acá muchísima plata algunos más que otros pero no eres el único todos estamos perdiendo acá muchísimos ok el que te diga que nos está perdiendo te está mintiendo todos estamos perdiendo ok todas esas ganancias que se obtuvieron y si no sacaste ganancias 2020 2021 y no aprovechaste ya se te fue se te fumó así como te lo da el mercado también te lo quitas si no sabemos aprovechar los movimientos o agarrar el timing de esto ok siempre es importante en que vayamos para largo plazo porque cualquier cosa pudo suceder muchachos no tenemos el mundo en nuestras manos ok cualquier cosa pudo suceder y lo tumba esto ya tú sabes hacia dónde y cuando nos da la oportunidad el mercado es de aprovechar a sacar ganancias sacar profit por lo menos muchos se enojan cuando nosotros decimos sacar ganancias sacar profit dice mira esto porque está sacando ganancias sacamos ganancias porque le sabemos pegar al mercado y cuando tiene esos impulsos sacamos algo no es que sacamos completamente la posición pero por lo menos sacamos algo y cuando está en rojo no lo volvemos loco vendiendo las posiciones en pérdida porque sabemos que tarde o temprano de una caída significativa o de un tortazo en el mercado viene un rebote tarde o temprano y de ahí de esas oportunidades que hemos agarrado cuando el mercado cae con fuerza cuando todo está rojito donde todo tiene miedo donde ves noticias negativas por todos lados es ahí donde nosotros estamos comprando y aprovechando porque esta va a ser la mejor oportunidad que podemos coger en el 2022 y quizás parte del 2023 compañías a mejores precios que mucho tiempo quisiste que estas compañías tuvieran a este precio que las tienes hoy las tenemos las despreciamos porque pensamos que el mundo se va a acabar o que esto no sirve te estás saliendo estás regalando tu dinero cosa que no podemos hacer en este momento al menos yo no lo estoy haciendo yo sé cómo se comporta el mercado problemas siempre van a haber geopolíticos sociopolíticos recesiones cualquier tipo de problema en economía puede venir y siempre el mercado se ha recuperado cuidadito que nos hayamos metido ahí arriba en las montañitas ok sino que abajo porque vamos a ser de los primeros que van a empezar a sacar ganancias a sacar algo de profit lo que lo vamos a recuperar y lo vamos a tener que estar esperando entre 6 5 años para ver nuestro dinero recuperarse nuevamente no por eso hemos estado comprando ok seguimos muchachos yo quiero enfocarme en esto es que porque mañana si vemos un tertazo yo sé que muchos se van a meter en pánico en miedo ay que se va a acabar todo no 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 oportunidades oportunidades si no vas a hacer nada siempre has dicho cierra tu computadora vete a hacer otra cosa y déjala correr porque tú estás invirtiendo para largo plazo ok largo plazo otra cosa que va a afectar a parte del CPI que recibimos mañana es el viernes que vienen los principales bancos uno de los principales bancos presentando sus earnings ok y luego vienen las grandes tecnológicas que también se va a dictar cómo se mueve el mercado que nos den un empujón para seguir cayendo o nos recuperamos con las proyecciones que nos den para 2023 que van a utilizar todos la excusa de que el dólar está fuerte sí pero no siempre todos los cernes que vayan de aquí hacia adelante queremos escuchar el mismo cuento que el dólar está fuerte que el cambio de moneda ya se sabe ok no queremos que lo estén repitiendo queremos ver si la coparilla está creciendo y va a entregar muy buenos números necesitamos ver eso como inversores ok y vas para largo plazo ok el que está invirtiendo si emite dinero ahora para recuperarlo mañana nos estamos equivocando más en un mercado volátil e impredecible que tenemos que tenemos que tenemos en este momento irracional también al mismo tiempo y a veces manipulado allá afuera ok pilas si mañana el mercado se da o cae son oportunidades si viene a ser un bajo más bajo sea el SP500 el Dow Jones el Nasdaq oportunidades para nosotros es lo que estábamos esperando aprovechemos ok se prevé que la inflación al consumidor se dispare en el mes de septiembre impulsado porque mira acá por el alquiler por la renta que lo te lo venimos mencionando uff por mucho tiempo esto de la renta no es nuevo ya lo sabes por mucho tiempo que ocupa el 30% del CPI ok se espera que el aumento del alquiler y el costo de la vivienda haya sido un factor importante detrás del salto de los precios al consumidor en septiembre ya tú sabes que esto va a salir a las 8 y media de la mañana hora Nueva York hora este ok estos numeritos vamos a ver hay que estarnos fijando en la renta ok muchachos esto es lo que te estaba mencionando de la FED de Atlanta que dice que ve un crecimiento en economía para el tercer trimestre sobre el 2% y esto es lo que está pensando la Reserva Federal que va a ayudar también a reducir la inflación tenemos otro dato acá para que veas el SP500 en la historia esto lo pusimos en nuestro Twitter ya varios días para que veas después de una gran caída que ha tenido el SP500 o después de caer más de un 25% cuánto se ha recuperado vámonos a los años más recientes que son los 2000 y 2008 y 2020 ok en el 2000 caímos un 49,1% para salir de ahí casi tardó un año apenas 0,2% 3 años 1,9% 5 años ya empezamos a ver la luz y 10 años que nos recuperamos ok esta fue la explosión de las .com para 2007 2008 2009 recordemos que esa fue la gran recesión que se tardó muchísimo tiempo para venir a alcanzar el fondo ahí nos tiramos más de 2 años para salir ahí ya cuando vimos 3 años empezamos a ver la luz 5 años y 10 años ok y lo que va de 2020 y 2022 en este momento no lo sabemos porque apenas llegamos a un año 2020 2021 ok por eso lo tenemos o se tiene esto en signo de interrogación y el averaje está en total que después de un año el SP500 sube un 21% después de esa gran caída un año en 3 años 36,9 en 5 años 83,83 y en 10 años 213,7% pero todo eso va a depender donde tú entraste no el que entró en un Holtajai porque ese va a ver mucho tiempo ese va a durar 5,10 años para ver la luz no con nosotros estamos pegando cerca de esos pisos ok cerca de esos pisos vamos a salir un poco más temprano de ahí si el mercado sigue retrocediendo o sea si vemos la gráfica muchachos el que se mete acá el que se metió acá ok esta es la gráfica del SP500 el que se metió acá a esos 4809 casi 5000 el que se metió allá ok por meterse en FOMO está llorando ahora viendo caer 25, 26% el SP500 en este momento las compañías individuales que se metió nosotros como estamos comprando acá cerca al 26% que esto puede caer un 10% sí pero como tenemos y vamos a seguirle pegando al mercado o que te quedes ahí al 26% cuando esto empiece a rebotar tú vas a ser también de los primeros que vayan a salir podemos tirarlos un ¿qué? 4 o 5 meses estar estancado un año o 9 meses ahí a que vas a esperar 5 o 6 años hacia arriba hasta que te venga a recuperar esto por eso nos sirve meterse allá en las voltas de las compañías si nosotros no hacemos eso sino que vamos entrando gradualmente al mercado otro puede decir oh eso no sirve a nosotros no funciona pero gestionando muy bien los movimientos y cuando el mercado te da la oportunidad porque le dio y no me digas que no la semana pasada lunes o martes ok que tuvimos verdecito para sacar ganancias que ha pegado a la 20% y se dijo muchachos esto está subiendo sin ninguna noticia positiva y no me gusta este rechazo en las 200 por 3 días consecutivos hay que sacar profit hay que sacar ganancias porque ese dinero que lo vamos a sacar vamos a necesitarnos si el mercado se da un tortazo y lo estás viendo y lo dije como broma Alex me dijo el mercado saca ganancias porque me voy a pegar un tortazo por ahí debe estar ese video de la semana pasada en lunes o martes que lo dije lo dije como una forma de broma que el mercado nos estaba diciendo esto que sacáramos ganancias porque él se iba a caer porque no pudo reventar la 20% y la presión hacia abajo estaba fuerte y que aquí había mucha fuerza vendedora que nos estaba dando un respiro porque nos estábamos quedando sin cash para poder acumular más y poder seguir comprando y espero yo sé que muchos lo hicieron de ustedes para seguir comprando para seguir operando porque ya nos estamos quedando sin nada no tenemos dinero limitado ok cuando el mercado te da la oportunidad tanto en caída como en recuperación hay que aprovechar al menos que tú veas para largo plazo y tengas suficiente capital para seguirle pegando esto si cae un 10 o un 15 o lo que sea que va a caer más pero lo que no tenemos en un impulso sacamos algo no sacamos completamente la posición porque estamos agarrando compañías muy buenas a muy buenos precios que esto a largo plazo unos 5 10 años te va a dar muy buen billete y dinero que también ponemos a invertir a la bolsa es dinero que tú no necesitas para hoy ni para mañana dinero que está atrapado en el banco que no lo tienes haciendo nada o tampoco te vayas a sacar todos tus ahorros y ponerlos a invertir tampoco podríamos hacer eso recuerda que tenemos que tener un fondo de emergencia 6 yo diría 6 a un año de emergencia por si perdemos el trabajo en una reacción te enfermas no sabemos que puede suceder siempre debemos de tener un fondo de emergencia siempre así como tenemos el botiquín en la casa debemos de tener un fondo de emergencia para nuestros gastos si estás pagando hipotecas si estás pagando carros si te quedas en trabajo pues el banco te lo va a quitar te vas a quedar sin tu hogar ok porque esto se aprendió en el 2008 muchos estaban de cheque en cheque viviendo y no tenían ahorros no tenían fondos de emergencia vino la recepción adiós casa se las quitó el banco porque no se prepararon porque la gente a veces cuando estamos bien dicen o piensan que todo está original y que siempre va a estar todo bien todo el tiempo y todo el tiempo no va a estar bien el mundo no es color de rosa el mundo no es feliz como todos pensamos o como todos quisiéramos que sea no muchachos hay problemas algotras tenemos problemas más fuertes que algotras pero cuando estamos o tenemos una responsabilidad y tenemos una hipoteca o cualquier préstamo que tú tengas siempre debes estar preparado en todos esos momentos que estamos felices que no sucede nada hey toda la economía todo feliz todo verdecito no prepárate porque tarde o temprano puede suceder cualquier cosa mira la enfermedad que nos cayó muchos no estaban preparados muchos muchos han perdido su casa porque no se prepararon a tiempo y no busquemos a prepararnos ya cuando tengamos el problema encima ok prepárate antes no cuando ya tienes el problema encima las cosas se hacen desde antes como cuando viene un huracán y dicen prepárate alístate comida agua etc todo lo que necesita batería lámpara generadores etc etc porque te lo están avisando lo mismo tiene que hacer en economía prepararnos oh no es que esto no sucede tengo este fondo de emergencia de antes no tenlo ahí por ese fondo de emergencia y eso no se toca para nada para nada se toca por ese fondo de emergencia debe estar en una cuenta que ni la usas ahí aguardadito no es porque te vas a dar el lujo comprando la televisión más nueva el teléfono más nuevo que sale no 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 hace que eso no existe porque las cosas llegan más rápido de lo que pensamos o sea los problemas o las cosas negativas que a veces pensamos oh a mí no me va a tocar más rápido le llegan a uno ok preparados muchachos psicológicamente con suficiente plata porque vamos a tener quizás mejores oportunidades en el mercado quizás este sea el fondo no lo sabemos vamos a ver mañana cómo se comporta el mercado o si no es el fondo estamos cerca de venirlo a conseguir un 10% más hacia abajo o un 15% estoy apostando que retrocedan los índices el 20 o unos han dicho 40% vamos a ver vamos a ver pero esto no va a caer para siempre nos va a dar un impulso mínimo hasta la 20% acercándose a la 20% y es ahí donde nosotros vamos a agarrar más cash para seguir operando o sea para seguir comprando pues yo le llamo reciclar el dinero entramos salimos entramos salimos constantemente ok y las acciones que van para largo pues van para largo muchachos ahí terminamos el SP500 T1577 casi haciendo nuevamente el doble piso con ayer terminó mal si esto está así mañana quizás antes del CPI estamos hablando de las 4 de la mañana cuando empiece el mercado a moverse vamos a ver antes de los números quizás ok para después cuando recibamos los números del tortazo y quizás vengamos a acercarnos a esos 3500 quizás ok 3500 3400 sigamos cayendo gradualmente no que mañana vamos a venir a buscar los 3400 cualquier cosa puede suceder mira si mañana el mercado cae un 5% hasta donde vamos a caer digamos que caemos un 5% mañana de donde estamos ¿no? ahí vamos a ver hasta donde vamos 5% acá aquí lo vamos a poner 5,6% nos va a mandar a los 3405 para el SP500 si caemos un 5% mañana si caemos un 3% hasta donde vamos a caer vamos a hacerlo muchachos ahí va a dejar 326 nos va a mandar hasta los 3461 si mañana el SP500 se da un tortazo del 3% ok vamos al 2% vale no creo que caiga mucho fuerte vámonos ahí a los que 214 vamos a llegar hasta los 1494 si el mercado se da un tortazo bueno podemos caer hasta un 4% el día de mañana es especulando que estamos no es que va a suceder ni estoy diciendo que va a suceder estamos viendo hasta donde podríamos caer el día de mañana en el SP500 si cae con fuerza ok ahí está muchachos está en una zona que dice tocame y me voy para abajo dato negativo mal de inflación subyacente que te pusimos en la gráfica que supuestamente se espera en la vista que esto suba y que no baja es muy probable que el mercado mañana esté rojo porque no podemos asegurar que va a estar rojo porque no tenemos la bolita de cristal para decir mira esto va a estar en rojo porque no sabemos el mercado es irracional e impredecible si no fíjate cuando recibimos la inflación a 9,1% el mercado terminó en verde ok así es el mercado y así se mueve el Nasdaq 10,785 igual casi tocando el doble piso que hizo el día de ayer o el bajo que hizo ayer ahí muchachos todo está preparado para mañana para pegarse una sacudión pero de los que de los que te ponen nervioso ok de los que a muchos ya tú sabes manda hacia el baño estas caídas ok pero como tú ya sabes cómo el mercado funciona lo que vamos a ver mañana si el mercado cae son oportunidades un retroceso a la venta sacamos algo de enancia algo de profit por eso estábamos manitos abajo todos todos estos días no manitos abajo comprando de poquito porque ando de poquito no quedando fuera el movimiento ahí lo tienes dólar fuerte 113 el bid cerrando a los 33 mañana si el mercado se da una sacudida buena esto podría venir a tocar los 36 ok acercarse a los 36 los bonos rendimiento de 10 años lo tenemos a los 390 retrocediendo un poco el de 2 años lo tenemos a los 429 ok vamos a revisar esto tú sabes que todo esto está atractivo el SPY atractivo el QQQ todos estos nos podrían dar un mejor rendimiento mañana una mejor zona pero si te gusta esto los primeros movimientos ya los hemos hecho o ya los tenemos y espero que no vayas con a pegarle esto con los tembrecitos no que hoy que está rojo por ejemplo el QQQ a los 262 que la tenemos es muy buena zona el día 292 290 se ve interesante ok y los ITS y los índices que faltan que tengan que venir a buscar los precios 2020 antes de enfermedad que también lo pueden venir a hacer ok por ejemplo el SPY que replica el SP500 precio de 2020 lo teníamos acá o lo tenemos a partir de los 327 los Soltan High de 2020 ok antes de enfermedad que se puede acercar fácilmente se puede acercar esto muchacho aquí nada está escrito en piedra todos estos ITS la mayoría están muy atractivos semiconductores 303 302 cerrando el día de hoy mira esto 302 mañana si el mercado cae recordemos que mañana también presenta TSM vamos a ver cómo le va a TSM que nos dice que también puede mover al sector de los semiconductores ya sea para hundirlo más o para recuperarnos un poco ok 302 puede venir a buscar los 296 casi no vamos a hablar de compañías al día de hoy porque estamos manitos abajo vamos a esperar mañana cómo nos va ya tú sabes cuáles son las que estamos nosotros manejando muy de cerca también BTC BTC se va a mover mañana también con esto y ahí está en un rango a espera de esos datos desde 9195 esto es rango caída Ethereum igual 1299 zonas para acumular los dos y volverle a loco mañana podríamos tener una mejor oportunidad quizás se acercan los dobles pisos que sería una de las mejores entradas igual que las otras al coin que también las tenemos ya en zonas muy interesantes ok vamos a revisar ciertas compañías vamos a revisar las que presentan ya ni mañana ok TSM TSM la tenemos a mí me gusta donde está los 64 ok vamos a revisar qué se espera para TSM si mañana este presenta mal podría acercarse a esos 56 si presenta buenos números todo va a venir a buscar la 20 ok venir a buscar la 20 pero si los datos de inflación porque estos salen a primera hora antes de los datos de inflación si los datos de inflación salen sobre las estimaciones aunque esta compañía presente muy buenos números el mercado la va a tumbar porque va a reaccionar por simpatía a todo ok ahí la tenemos 64 yo no la veo nada mal vamos a ver qué proyección nos da también para el resto del año para 2023 pero a partir de los 64 a mí me gusta Fair Value 143 otra que está presentando el día de mañana va a ser Delta aerolínea que también ya le hemos pegado ok muy buena muy buena zona a los 28 dólares incluso hoy nos dio una muy buena zona a los 28 a primera hora ok esta se espera estos van a salir los datos a las 6 y media de la mañana ok beneficios por acción 1.55 tenemos que superar eso y las ganancias 12,9 billones de dólares tenemos que superar esos números para superar los earnings de Delta aunque no los supere pero las perspectivas que tenga para el resto del año 2022 sean buenas aunque los pierda podemos ver verdecita la acción si los falla entonces la vamos a esperar a los 27 26 o los 25 dólares que esto venga a caer o más abajo Delta y va a mover a todo el sector de aerolínea Subways United Airlines American Airlines JetBlue todas se van a mover igual ok otra que está presentando va a ser BlackRock BlackRock tremenda compañía tú sabes que nosotros la hemos agregado al portafolio y la tenemos ahí en muy buena zona me gusta 531 527 en este momento que la tenemos en el Aster Market recordemos que el mercado cierra a las 8 de la noche interesante pero que apostar a los CERN es muy peligroso ok esta se espera que entregue beneficio por acción 7,64 ventas proyectadas 4,3 billones de dólares para BlackRock ok tenemos que superar este las proyecciones que nos va a dar el último trimestre que entregó lo perdió los últimos CERN los perdió pero la acción no se movió mucho vamos a ver esta vez como le da porque ha caído muchísimo necesitamos ver proyecciones positivas y grandes positivos por lo menos que venga a buscar la 20 esos 577 o venga a buscar el cruce de líneas muebles a partir de 644 muy por debajo de Super Value que la tenemos en este momento y a mí me gusta donde está ok otra que está presentando va a ser Domino's Pizza otra compañía que ha estado interesante Domino's Pizza vamos a ver qué proyecciones tenemos para Domino's Pizza donde cerramos en la mañana estaba cayendo con mucha fuerza y terminó los 301 se ve interesante los 301 me encantan los 301 Domino's Pizza se puede hacer algo ahí pero apostar a los CERN teniendo en cuenta que esto vale 300 dólares si tú entras con una acción ahí y esto viene a buscar los 269 o 240 tenemos que comprar 2 o 3 acciones más que te está llevando ya casi 1000 dólares invertidos en esta acción si la estamos comprando ahí se espera para Domino's Pizza se espera estos salen a las 7 y media de la mañana los CERN a veces salen un poco antes el beneficio por acción 298 y las ventas 1,07 billones tenemos que superar esto vamos a ver qué nos dice Domino's Pizza qué proyecciones nos da ok ahí está se ve interesante por debajo de sus ferrarios sí pero está peligroso que si los pierde como ha perdido los tres últimos esto puede caer a esos 269 o por lo menos esos 291 cuidado siempre cautela y apostar a los CERN nunca se recomienda porque si lo sale mal tenemos que meter muchísima plata muchachos muchísima plata ok seguimos otra que está presentando va a ser Gorgren y Gorgren si los ha dado muy buena zona a los 29 30 dólares para Gorgren tenemos proyecciones también las tenemos cerrando ahora los 31 con 94 bajista ves de esa zona 20 para seguir reduciendo esto 29 30 fue muy buena zona a los 29 la teníamos en un pre market por eso te dije 29 ok pero el gráfico muestra solo 30 pero esto cayó a los 29 dólares en un pre market ok seguimos estas las proyecciones que tienen para Gorgren son estos salen a las 7 de la mañana ok proyecciones de 77 centavos de beneficio por acción y de ventas de 32,09 billones se espera que esto supere para ganar sus CERN vamos a ver como lo va si lo gana tú estás dentro y vienes a buscar las 50 saca la ganancia si lo falla vamos por debajo de los 29 agarrar la 28 26 25 donde quiera que vaya porque esta es una buena compañía también ok y la otra que está presentando muchachos va a ser comercial metal de estas si no tenemos las proyecciones de los analistas ok que están esperando los últimos mujeres lo ganó la tenemos ahí en una comprensión en la parte de la parte de los 39 cosas que nosotros no operamos otra que presenta también mañana va a ser progressive ok la tenemos ahí así está el movimiento 121 yo no hago nada vamos a esperar los ciones si los gana está atento a sacar ganas si los pierde pues vamos a la 200 por debajo de los 200 a partir de los 111 110 me gusta para pegarle a esto ok ya nos vamos a ir despidiendo muchachos vamos a revisar Tesla como le fue hoy Tesla vamos a ver donde cerramos 217 217 ok nos dio una mejor zona transcurso el día a partir de los 212 esto si mañana el mercado corrige esto va a caer al doble piso por debajo de esos 200 dólares que va a estar muy atractiva Apple 138 es una zona que a mí me gusta para hacer trading para entrar y salir la mejor zona está a partir de los 130 129 Google 98 tú sabes que está en zona para seguir acumulando mañana podríamos tener mejor oportunidad meta 127 si a ti te gusta también la tenemos en muy buena zona pero esto puede venir a buscar los 122 que la estamos esperando Amazon a los 112 también interesante para largo plazo las mejores zonas van a partir de los 107 hasta doble piso o más por debajo de los 100 dólares Microsoft 225 atractiva primer movimiento se ve muy atractiva Nvidia 115 si vamos para largo plazo igual mañana podríamos tener en todo esto mejores oportunidades pero ya espero que esté dentro de esto pero con los primeros movimientos por lo menos porque no sabemos cómo el mercado se va a tomar mañana los datos de inflación ok que las tenemos atractivas todas están atractivas están chulas para los primeros movimientos ok seguimos AMD a partir de los 57 interesante interesante fervalio 130 la estamos esperando a los 48 también TSM a los 64 también interesante ASML por debajo de los 400 dólares atractivas muy muy ok largo plazo la tenemos ahí te la vamos a poner acá ASML para que la veas en el gráfico 398 esta también te podría dar una mejor oportunidad ok mira dónde está esto gestión de riesgo ok Intel 25 24 si no buscar los 20 zona para seguir acumulando largo plazo y con paciencia con Intel ok mucha paciencia ecual con 108 atractiva ojalá ojalá que caiga por debajo de los 100 dólares tremenda compañía fervalio 163 también micro tecnolog y esta me gusta a los 50 ambas tú sabes que la estoy pegando a los 52 ojalá que venga a buscar los 50 por debajo de los 50 que también va a ser muy buena zona para ambas Airbnb esta tú sabes que la espero mira esto verdecito el día de hoy esto yo le espero a partir de los 100 de los 99 si a ti te gusta a los 200 vamos a los 200 o los 100 el día de hoy 286 zonas para seguir acumulando aún ojalá que mañana si el mercado se tumba nos venga a dar a los 275 muy buena movida ok CRM tú sabes que ahí a partir de los 140 140 142 son muy buenas zonas para CRM AFIR a los 18 se le pegó ok Disney también la veo que está en muy buena zona ahí Disney a los 93 mañana es probable que van a buscar esos 90 por debajo de los 90 dólares ok 93 zona muy atractiva para Disney ok muchachos la dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga a estar atentos 8 y media de la mañana hora este de los Estados Unidos hora Nueva York vamos a estar recibiendo esos datos de inflación quizás hagamos un directo después como alto porque te voy a dar tiempo para que operes ok no vamos a salir a las 9 y media no te vamos a dar un poco más de tiempo como 940 950 vamos a ver si hacemos un directo nosotros algo pequeñito ahí para ver cómo se está moviendo el mercado dependiendo cómo salgan también los datos ok y cómo se esté moviendo el mercado oportunidades podríamos tener el día de mañana ok oportunidades ok muy buenas oportunidades o un impulso hacia arriba que estamos en un mercado irracional y impredecible si el mercado cae no ponerse nervioso tranquilito ya estás avisado ya estás preparado psicológicamente para ver un tortazo y buscar oportunidades si es verdecito sacar ganancias sacar profit si los datos vienen muy bien o por debajo de las estimaciones que están esperando los analistas si la inflación subyacente sube cuidado vamos a ver un retroceso en el mercado y hay altas probabilidades que lo veamos las cosas no pintan bien ¿por qué? porque la inflación está ahí y no quiere ceder y esto mete mucha presión a la reserva federal fuerte abrazo pendiente mañana tú sabes que aquí estamos siempre al pie de cañón para no dejarlos solos ok para que no se vuelvan locos regalando su plata regalando su dinero cuando el mercado está retrocediendo porque vas para largo plazo y para largo plazo nos vamos a recuperar te pusimos ese recuadro te pongo el SP500 para que lo veas vamos a poner el SPY en esta ocasión y vamos a hacer un zoom ¿no? para el SP500 para que lo veas lo vamos a poner en la mensual gráfica mensual para que veas el SP500 donde está en este momento mira podríamos estar apoyados por la 50 mensual que es probable que mañana la vengamos a retener esos 343 en el SPY posiblemente ok posiblemente ahí está mira esto alcista siempre nos hemos recuperado siempre nos hemos recuperado tenemos 2020 vámonos más vámonos 2008 nos recuperamos nos tardamos mucho tiempo si ok que venimos a ver la luz hasta 2011 ok de 2008 que estuvimos cayendo por un año y esa caída fue lenta y dolorosa pero siempre nos vamos a recuperar te pongo esto es para que no se te mete en pánico ni miedo que la inversión que estamos haciendo en este momento es para largo plazo y aún quizás nos quede y aún no nos quede algo por más caer un 10 o un 15% de donde estamos en este momento para llegar al averaje ok para el SP500 que te lo vamos a poner acá esto te lo digo para que se nos vaya grabando y ya lo sé ya lo sé ya lo sabemos siempre tenemos acá anotado lo que tenemos para que no se olvide en este momento hemos caído estamos en un un mercado bajista un 25% que es lo que hemos caído con recesión 35% por eso estamos aportando a un 10% más de caída si esto se vuelve más grave vamos a ir a la veraje en 50 años como se ha comportado el SP500 quedamos entre un 37 a un 38% ok que aún tenemos mucho terreno por caer si se cumple todo esto en la historia nos vemos mañana primero Dios que Diosito me lo bendiga fuerte abrazo bendiciones para cada uno hasta la próxima gracias